¿Necesitas una presentación para ya, para ayer, para mañana y no tienes tiempo de prepararla? ¿De preparar los textos, de preparar las imágenes, de organizar la información? ¿Eres profesor, eres estudiante, eres emprendedor, tienes que dar una charla? ¿Y necesitas apoyar esa charla de una presentación, pero como digo, no tienes el tiempo suficiente para prepararla tú? Pues no te preocupes, porque hoy te traigo no una, ni dos, sino hasta tres herramientas completamente gratis que vas a poder utilizar para crear una presentación desde cero. Utilizando para ello inteligencia artificial, la cual nos va a facilitar la creación de tanto los textos como de las imágenes. Y luego, obviamente, podremos modificar aquellos detalles que no nos gustan o que queremos cambiar sin ningún problema. A raíz de uno de mis últimos vídeos, dedicado especialmente a docentes y estudiantes, aunque también es ideal para emprendedores, en el que te explicaba cómo a partir de un PDF podías obtener un resumen de ese PDF, obtener preguntas de ese PDF o incluso obtener textos para una presentación, hubo algunos de mis suscriptores que me pidieron que trajese una herramienta que les facilitase la creación de una presentación a partir de esos textos dados. Así que vamos a verlo. La primera de ellas se llama WePick. Me encanta esta herramienta porque pertenece a FreePick, que si no conoces esta página web, te recomiendo desde ya que le eches un vistazo y que la apuntes en tus favoritos. FreePick es una página web donde nos ofrece imágenes gratuitas para poder utilizar en proyectos, en cursos, en YouTube, en páginas web, donde tú quieras, incluso en redes sociales. Y han creado un nuevo proyecto que se llama WePick, el cual nos permite de forma muy fácil, muy sencilla y sobre todo gratis, que sé que os gustan las cosas gratis, crear presentaciones de manera automática utilizando inteligencia artificial. De hecho, como puedes ver, yo aquí ya he hecho una prueba para ver qué tal funciona y la verdad es que 10 de 10. Así que bajamos un poco por aquí y aquí encontramos las diferentes herramientas que nos ofrece WePick. Tenemos inteligencia artificial para crear presentaciones. Tenemos la opción también de texto a imagen, pero esto no lo vamos a ver en este vídeo. Tenemos también la opción de programar nuestras redes sociales. Ojo, muy interesante esto si tienes perfil en varias redes sociales. Está interesante. Y tenemos la opción de también eliminar fondo de una imagen. Y por último, bueno, Brand Kit, ¿no? ¿Quieres que traiga estas herramientas al canal que te muestran un vídeo cómo funcionan? Ya sabes, déjame un comentario debajo y puedo traerlo. De hecho, el programador de redes sociales podríamos verlo porque yo utilizo otro que es FiveHive, que está muy bien, también te lo recomiendo. Pero bueno, coméntame si te interesa porque tal vez traigo esto y no le interesa a nadie. Así que ya sabes, déjame un comentario diciendo cuál de estas herramientas te interesa más o qué quieres que traiga en próximos vídeos y ya sabes que puedo hacerlo. Clicamos aquí. Como puedes ver, nos dice que la podemos utilizar 100% gratis. Y es verdad, hasta donde yo he comprobado, de momento, a día de creación de este vídeo, la herramienta es 100% gratis. Cambiamos por aquí el idioma a español. Así está todo mucho mejor, más claro. Y clicamos en empezar. Ahora, ¿qué debemos decirle a la herramienta? Solo debemos complementar un campo. Que es sobre qué tema queremos crear nuestra presentación. Y nos da un ejemplo. Yo ya he creado una de cómo automatizar vídeos cortos para YouTube. Vamos a crear otra, que el tema, por ejemplo, sea 7 pasos para crear cursos en línea. Tono de la escritura. Podemos escoger no especificado, divertido, creativo, informal, profesional o formal. Esto ya lo que tú veas. Yo voy a seleccionar profesional. No, venga, divertido. Lenguaje automático. No, vamos a seleccionar español. Y ahora tenemos diferentes estilos aquí. Tenemos el estilo simple, abstracto, elegante. Bueno, esto escoge el que tú quieras y luego más adelante, como podremos ver ahora, se podrán modificar algunos detalles. Voy a escoger el estilo simple para no complicarme demasiado y le voy a clicar aquí en generar presentación. Allá vamos. Y ahora, bueno, tendremos que esperar un poquito a que termine de generar la presentación. Ya que está intentando obtener todos los textos que van a acompañar a esta presentación, las imágenes y otros detalles más, como el estilo que le va a dar a cada una de las diapositivas. A todo esto aprovecho para comentarte que si necesitas mi ayuda para crear tus cursos online, para crear tu propia academia online, recuerda que en mi academia dispongo de más de 14 cursos, que son en total más de 400 contenidos, y estaré ahí para ayudarte a resolver cada duda que tengas. Y además, una vez al mes me reúno con mis alumnos en videoconferencia para resolver de viva voz todas las dudas que puedan tener sobre sus proyectos. Vale, y aquí tenemos la presentación que nos ha generado WePick. Imagen a la izquierda, texto a la derecha, texto que podemos modificar. Simplemente hacemos clic sobre el texto, editarlo con el texto que querramos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos modificar la tipografía, ponerle negrita, cursiva, bueno, lo típico, ¿no? Lo que suele ser lo típico. También, que no nos gusta el texto que nos ha generado, simplemente le pedimos a la IA que nos vuelva a escribir el texto, ya que este no nos gusta. Y tenemos por aquí las siguientes diapositivas. Aquí abajo, la segunda, tercera, cuarta, quinta, nos ha generado en total ocho, nueve diapositivas. ¿Qué queremos más? Pues vamos añadiendo nuevas diapositivas y vamos cambiando. Me encanta, ¿eh? Me encanta lo que ha creado. Me encanta. Que se ve mal algo, no pasa nada. Clicamos aquí, lo desagrupamos y movemos. Y ya está. Así está, ¿vale? Que no nos gusta la imagen. A mí esta imagen en particular me encanta. Pero que no nos gusta, simplemente clicamos sobre ella y le decimos que la queremos reemplazar. ¿Vale? La reemplazamos. Y ahora podemos reemplazarla por imágenes de Freepik. Que te acuerdas que al comienzo del vídeo te comentaba que Freepik es un servicio de imágenes gratis. Podemos buscar imágenes también en Pixel o podemos subir nuestras propias imágenes o vídeos. Ojo, muy importante. Y también podemos recortar la imagen, aplicarle filtros, eliminarla, bueno, eliminar el fondo, cambiar su ubicación. ¿Que algún texto ha quedado mal? Pues nada, no pasa nada. Simplemente lo editamos. Por ejemplo, aquí no ha sido capaz de obtener la tilde, pues lo modificamos y ya está. Y aquí a la izquierda nos ofrece otro tipo de herramientas como por ejemplo, bueno, más plantillas, la opción de añadir textos en diferentes formatos, la opción de insertar elementos, añadir fotos, subir nuestras propias fotos, nuestras propias imágenes. Y aquí tenemos el generador de slide, ¿vale? El generador de inteligencia artificial. Y por aquí tenemos más herramientas. Que nos convence, que nos gusta cómo está esta presentación. La podemos descargar, la podemos descargar en PNG o incluso en PDF, que sé que es una de las opciones que más os interesa. Clicaríamos aquí en PDF y la descargaríamos. No tiene más. También podemos compartirla. Clicamos aquí y la compartimos directamente en las redes sociales o simplemente, bueno, copiamos el enlace y lo compartimos. O incluso podemos insertar la presentación en nuestra página web. Súper fácil, súper sencillo y sobre todo gratis. Y ahora vamos con la segunda herramienta. Siguiente herramienta que quiero mostrarte, Gamma. Gamma también nos permite crear presentaciones a partir de una idea dada, utilizando para ello la inteligencia artificial, lo cual nos va a facilitar la creación de las diapositivas. En principio también Gamma a día de grabación de este vídeo es completamente gratis. Si bajamos por aquí nos muestra un poco más sobre la herramienta. Así que vamos a empezar ya a utilizarla. Clicamos aquí en registrarnos completamente gratis. Me registro con mi email. Una vez confirmada mi dirección de correo electrónico, que te habrá llegado un mail de Gamma a tu correo electrónico, ahora deberemos indicar el nombre de nuestra área de trabajo. Bueno, dejamos este mismo. Perfecto. Continuar. Y listo. Seleccionamos presentación. Y ahora nos dice selecciona un tema. Vamos a seleccionar aquí. Aquí hay varias sugerencias que nos da que están en inglés. Pero vamos a sugerirle el mismo tema que le hemos puesto a WePick y a ver qué nos ofrece en este caso. Siete pasos para crear cursos online. Venga, adelante. Y aquí en principio, como puedes ver, funciona un poco diferente de WePick, ya que nos muestra los puntos principales que va a incluir en la presentación. Ojo, muy importante. Esto es muy importante porque ya nos lo muestra previamente. Entonces nos dice introducción al mundo de cursos en línea, identificar el público, diseño, estrategia, plataformas, marketing... Me gusta, me gusta. Si no nos gusta lo que nos ha ofrecido, volvemos a repetirlo. Si tú ya lo tienes previamente de antes, recuerda de haber utilizado chat PDF del vídeo que te comenté al principio de este vídeo. Simplemente copiarías esa información de chat PDF y la pegarías aquí. Y ya está. Pulsamos en continuar. Mientras empezamos a desarrollar la presentación, escoge un tema. Podemos escoger este o como puedes ver, aquí tenemos varios temas disponibles, lo cual está súper bien. Me gusta este, por ejemplo. Vamos, este de aquí. Genial, perfecto. Hay muchos, como puedes ver. O simplemente le podemos dar a sorprenderme y ya está. Bien, pulsamos en continuar. Y voilà, nos está creando la presentación. Esta herramienta me encanta, me encanta. Me está gustando más que WePick. ¿A ti cuál te está gustando más? ¿Has probado alguna de ellas? Déjame en los comentarios también que me gusta saber vuestra opinión, que me gusta hablar con vosotros, ya sabéis. Ey, y muy importante, si este vídeo no te ha gustado, ya sabes, un dislike y dime por qué. Si no, no vale de nada que dejes tu dislike. Y si te está gustando, ya sé que le habrás dejado un likeazo. Y lo habrás compartido en tus redes sociales. Sigamos. Y bien, ya se ha terminado de generar nuestra presentación con sus diferentes diapositivas. Subimos aquí y vemos todas las diapositivas que nos ha creado. Me encanta realmente. Ha obtenido incluso hasta el nombre que le he puesto en la cuenta. Siete pasos para crear cursos online. Bienvenidos. Introducción al mundo de cursos en línea. Lo he hecho súper rápido. Esta herramienta ha trabajado súper rápido. Recomiendo que la probéis al menos, para que veáis la rapidez con la que ha ido, obteniendo todos los textos y las imágenes. Diseño del curso. Mira, ha generado incluso hasta líneas así de tiempo, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3. Me encanta. Me encanta, me encanta. Está genial, es una maravilla. Vale, ¿y ahora qué opciones tenemos? Bueno, como con Weepik, podemos modificar. Si queremos modificar este texto porque algo no nos gusta, simplemente clicamos sobre él y lo modificamos. O incluso podemos darle estilo, cambiar la tipografía, negrita, cursiva, subrayado, cambiar la alineación. Podemos eliminar, si no queremos que aparezca parte del contenido, lo eliminamos. También podemos desde aquí clicar y modificar la imagen. Podemos decirle que nos vuelva a obtener una imagen. Supongamos que esta imagen no nos gusta, simplemente la seleccionamos y le decimos que nos obtenga otra imagen. Y también, por supuesto, podemos obtener imágenes directamente desde nuestro propio equipo o copiar texto, por ejemplo, generado por chat PDF o por chat GPT y pegarlo aquí. No habría ningún inconveniente, simplemente clicaríamos, pegaríamos nuestro texto y ya está. Y tenemos por aquí una barra de herramientas un poco más amplia donde podemos, bueno, darle formato al texto, cambiar el tipo de layout, es decir, el tipo de diseño que se muestra aquí, si queremos varias columnas, si queremos tablas. Bueno, esta herramienta es súper completa, ojo, tenemos aquí también diferentes diapositivas, como puedes ver, que aquí en este caso nos ha puesto tres puntos principales, pues tendríamos, si quisiéramos cambiarla, por ejemplo, tenemos aquí otras formas de presentar esta diapositiva. Me parece una herramienta súper completa y me parece increíble que sea gratis. O sea que yo os digo que la utilicéis ya antes de que la pongan de pago, porque no me extrañaría nada que esta herramienta en algún momento pasase a ser de pago, o por lo menos que tuviera un plan de pago, porque la verdad es que es muy completa. Vale, entonces, clicaremos aquí para presentar y listo, y presentaríamos la información. Se veía pequeñito, pero ojo, al darle a presentar ya podemos verla a pantalla completa y ahora vamos pulsando siguiente, siguiente y vamos presentando las diferentes diapositivas. 10 de 10, 10 de 10, me encanta. ¿Qué más tenemos? Podemos desde aquí directamente compartir la presentación, invitar a personas también, a nuestra presentación, a colaboradores, y podemos exportarla. Podemos aquí directamente copiar el link de la presentación y esto se lo pasaríamos a alguien o a nosotros mismos en el momento que tengamos que presentarlo. Vale, guardamos este enlace y ya está. Tenemos también la opción de exportarlo a PDF. Ojo, muy importante, queremos tener la presentación guardada en PDF, pues simplemente clicamos aquí y la exportamos. Y aquí tenemos, ojo, porque aquí abajo sí que dice que si eliminamos, hecho con Gamma, que es la aplicación que estamos utilizando, esto es la versión Pro. Ojo, o sea que sí que hay una versión Pro, pero no sé, a mí personalmente no me incomoda que aparezca el nombre de la página. Pero bueno, si tú quieres eliminarlo, habilitaríamos esto aquí. Y ahora sí, ahora sí nos muestra que hay una versión de pago, vale, perfecto, perfecto. Que esto estaba un poquito oculto, pero bueno, son solo 16 dólares al mes, pero para que lo sepas, ¿vale? Porque sé que si no muchas veces me decís, Rox, que esto es de pago, está limitado. Bueno, aquí está, ¿vale? Aquí estaba la versión de pago. Aquí tenemos el PDF y como puedes ver, bueno, a mí personalmente, a mí no me importa que aparezca esto aquí abajo. Puedo utilizarlo completamente gratis, excepto por esto. ¿Cuál te está gustando más de momento, FreePick o esta? A mí esta. A mí de momento me está gustando más esta. Y ahora es tu turno, ¿vas a poner en práctico lo aprendido? Déjame un comentario diciéndome cuál de las herramientas ha sido la que más te ha gustado. Y también recuerda que en la academia tendrás mi ayuda si quieres crear cursos en línea, si quieres crear academia, si quieres crear tu propia comunidad, si quieres crear tus vídeos para YouTube. Hay muchísimos, muchísimos cursos disponibles en la academia y sobre todo, lo más importante es que vas a contar con mi ayuda para resolver todas las dudas que tengas. Ya sabes, dale a dislike si no te ha gustado el vídeo, dale a like si te ha gustado, suscríbete si eres nuevo o nuevo en el canal para seguir aprendiendo más sobre educación y tecnología. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!